El presidente de la República, Ricardo Martinelli, participó este fin de semana de la jordada de limpieza denominada Unidos contra el Dengue, realizada en la comunidad de Río Alejandro, en la provincia de Colón, en la que igualmente participaron ministros de Estado e instituciones como el Servicio Nacional Aeronaval, encabezada por su director general, Comisionado Bessio González, quien a su vez se hizo acompañar por los miembros del directorio nacional y más de 100 aspirantes. La aeronaval ha venido a apoyar esta jornada, ¿tú opinas de? Me gusta que todo el Estado cumpla con la provincia de Colón. Estamos combatiendo todo, con esto combatimos todo tipo de flagelos. Como nosotros somos parte de la familia aeronaval, y así femeninos y masculinos, todos somos compañeros y miembros de esta familia aeronaval. Estamos aquí para colaborar a la institución y a nuestro país. Estoy muy contento porque estamos haciendo una operación ahora mismo de limpieza y estamos bien. Estamos para adelante nada más. El mensaje es que tenemos que mantener el área limpia siempre y apoyar a la población que mantenga su ciudad limpia. Bueno, cómo no, gracias a este es una muestra de que el aeronaval está comprometida con la sociedad, no solamente en la seguridad pública, sino en la parte del compromiso social que tenemos que, como panameños y panameñas, retribuir al país. Durante las labores de limpieza, el Senán apoyó con seis camiones y una retroexcavadora, los cuales fueron utilizados en áreas como la barraca, los multis y sitios adyacentes al centro educativo de la comunidad. Por espacios de cinco horas, la familia aeronaval recogió desperdicios a fin de eliminar los posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti. Cabe señalar que el Servicio Nacional Aeronaval realiza acciones sociales y humanitarias en diversos puntos del territorio nacional. Gracias por ver el video.